Hola, ¿cómo están todos ustedes jóvenes? Pues T.T. Hater se ha vuelto loco otra vez. El odio de T.T. Hater hacia la PlayStation 4 se ha visto con muchos videos, pero ahora sí se voló la barda como un gran beisbolista. La ha sacado del estadio. Bueno, para contarles jóvenes que T.T. Hater en un video que pondré aquí en la descripción, claro, para que lo entiendan, habla de que Sony abandonó a sus usuarios. Primero que todo, vamos a poner algo bien en claro. La Xbox y la PlayStation son negocio. No se trata de que nos agrade o no, se trata de que ellos necesitan tener ganancias y usa sus estrategias de diferente manera para tenerlas. Por ejemplo, la Xbox no permite el free to play, te cobra por jugar. Muchas cuestiones así, cada marca hace positivo o negativo para ver cómo ganan dinero. Pero debemos de ver la realidad. Son negocio, son iguales y no tendríamos por qué andarlas siendo fanboy de ellas. Y ahora vamos a ver qué pasó con T.T. Hater porque se ha vuelto loco totalmente. Dice que PlayStation 4 abandonó a sus usuarios. Dice que la PlayStation 5 vendrá a quitar todo el terreno a la PlayStation 4 y que todos los juegos exclusivos que vienen en marcha para la PlayStation 4 pasarán a la PlayStation 5 en forma exclusiva. Parece que T.T. Hater tenía muchas ganas de ir al baño y no tuvo de otra más que hacer un video todo loco. Y eso es totalmente falso y se convierte en una noticia falsa, señores. Para nada te laste FOS y todos los juegos que vienen para PlayStation 4 van a ser pasados a la PlayStation 5 por una sola situación. Situación de mercado. La PlayStation 4 tiene cerca de 80 millones de consolas vendidas. Nunca harían ese sacrificio, sería una pérdida de billete. Si tú te pones atención, la PlayStation 5 máximo va a tener 10 millones de ventas cuando salgan. Prácticamente no va a ser una consola que va a ser vendida tan rápido. Recuerden que las ventas tardan años en poder reflejarse. Un ejemplo es la misma PlayStation 4. Lleva tantos años en el mercado y apenas ha alcanzado las 80 millones de copias vendidas. O Switch, que es un éxito rotundo pero apenas con 20 millones de consolas vendidas. Se tardan a hacer las ventas totales de las consolas. Para nada a Sony le conviene traer 4 juegos nuevos que vienen en camino de PlayStation 4 pasados a PlayStation 5. Es un mercado muy pequeño. No le sacarían ganancia. Se volvió loco Tete Hater. Se le salió una tuerca y un tornillo y se le disparó el cerebro. Es impresionante lo que saca. Es totalmente inverosímil y falso. Aunque el canal de Tete Hater me gusta mucho. Debo decir jóvenes que no se preocupen por esta noticia falsa. El Astefoss si va a salir para PlayStation 4. La competencia de PlayStation 5 es PlayStation 4. Con tanta cantidad de gamers en PlayStation 4 y siendo una consola muy confiable. Es muy poco probable que los gamers vayan a quererse cambiar rápidamente de PlayStation 4 a PlayStation 5. Este proceso va a tardar mucho más que de PlayStation 3 a PlayStation 4. PlayStation 5 tiene un grave problema. La PlayStation 4. Por eso mismo lo ha dicho PlayStation muchas veces. La PlayStation 4 tiene mucha vida. Después de que venga la PlayStation 5. La PlayStation 4 va a tener fácil unos 3 años más de vida. Y la PlayStation 3 todavía no muere. Date una idea. Pues aquí está la información jóvenes. Es impresionante que Tete Hater que odie a PlayStation y de noticias de PlayStation. Es una cosa. Pero otra que haga este tipo de falsedades ya es grave. Es preocupante. Imagínate que un chico se acerque, vea eso y se emocione o se entristezca. Y piense que Tete Hater no va a salir para PlayStation 4. Y casi casi se vuelva loco. O no solo eso. Los juegos que vienen como The Asset Tannin. No queda duda que el PlayStation 5 va a tener exclusivas. Pero se espera un Killzone nuevo, un infamous o ese tipo de juegos. Que no están ahorita ni siquiera en la forma de un trailer. Pero todos los juegos que han salido ahorita. Que han sido anunciados para PlayStation 4. Van a salir para PlayStation 4. Y no dudo que también para PlayStation 5. Pero no importa. Al final estarán en la PlayStation 4. Tete Hater te mando un gran saludo. Pero vamos. Hay que poner esas tuercas en la cabeza donde van. Ahora vamos a darle corazoncito a las personas que comentaron. El video de H711 lleva 12 millones de jugadores en PlayStation 4. Hablando de negocios. Imagínense si es la PlayStation 5. Tan loco Tete Hater. Pero dicen que más personas juegan con la... Dice Francisco Navarro. Fintónico Oficial dice. Este es el punto. Pienso que la batalla royal del Call of Duty Black Outsal tendrá un éxito. O quien sabe. Si va a tener un éxito rotundo. Fintónico Oficial va a romper. Es porque la Play Store le está dando mucha publicidad a este jueguito. No es porque sea tan bueno la verdad. Dice Javier. El que nomás juega PES 2019. Bueno todavía no sale. Será el 18. Colanda no sirve. Es una... No son originales. De hecho ellos son los originales de los batallas royal. Prime Pista. Hola Beto. Cinco pesos dice. Bendíceme Beto. Y su segunda cuenta dice. Dos puntos. El 480 dice. Beto tonto por dos. Lessie Díaz dice. No pues. Que bien. Dice entonces. Y Kage Kugia. Dice Beto tonto. Y le comento yo mismo. Me pongo corazón. Yo mismo. Pues muchas gracias a todos jóvenes. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chau.